Hay que avisarle al presidente de la república que aquí lo estamos esperando. Decenas de manifestantes con palos y cubrebocas llegaron la noche del jueves para mantener el plantón en la presa La Boquilla en San Francisco de Conchos, Chihuahua. Vamos a pernoctar en esta presa de La Boquilla con el único fin de que si la Guardia Nacional intenta recuperar las instalaciones de esta presa, aquí estaremos. Ya a los primeros minutos de este viernes se reportó un intento de incendio en uno de los cuartos de la presa, lo que provocó una intensa movilización de bomberos y horas después las declaraciones del presidente López Obrador. Que no haya manipulación. Que los que encabezan este movimiento, pues son gentes muy afortunadas. El mandatario no quitó el dedo del renglón al insistir que las manifestaciones son orquestadas por priistas y panistas y reveló un nuevo nombre. Hay manifestaciones, por ejemplo, del presidente municipal de Parral. Además, garantizó el abasto de agua para todo Chihuahua en lo que resta de 2020. No falta el agua, de que no van a quedarse sin agua, que incluso ya para este ciclo tienen garantizado el 100%. Y pidió a la Fiscalía Estatal acelerar la investigación del homicidio de Jessica Silva, quien participó en las movilizaciones del martes y cuyo funeral concluyó hace unas horas. Se tiene que castigar a los responsables. No vamos a ocultar los hechos, tenemos que decir la verdad. Por lo pronto, elementos de la Guardia Nacional se mantienen en su base de delicias Chihuahua. Irving Pineda, Azteca Noticias.